Yo no sabía que tú me querías como yo Te quiero a ti, tengo las palabras pa' decirte como te quiero Siempre dijeron que tú preguntabas por mí Si es verdad, dame la chanza para amar Te voy a llevar hasta la nube más alta en el cielo Para enseñarte cómo se trata tu cariño Cuando caiga la noche te amaré Porque aún no se puede comprar con dinero Yo no sabía que tú me querías como yo Te quiero a ti, tengo las palabras pa' decirte como te quiero Siempre dijeron que tú preguntabas por mí Si es verdad, dame la chanza para amar Te voy a llevar hasta la nube más alta en el cielo Para enseñarte cómo se trata tu cariño Cuando caiga la noche te amaré Porque amor no se puede comprar con dinero Y te llevo a la nube más alta en el cielo Yo no sabía que tú me caiga la noche te amaré Yo no sabía que tú me cuesta cariño